Muchas gracias, efectivamente, el padre Roberto Pais. El mensaje que se le solicita al pueblo hondureño en medio de tanta muerte violenta y ahora se le suma, padre, la política. Por política se están matando los hondureños. Usted como religioso, ¿qué le pide a toda la población hondureña? Bienvenido, buenos días. Primero que todo, hay que parar toda campaña de odio, de resentimiento y toda campaña de desestabilizar el país. El 28 de noviembre tenemos que salir todos a votar, especialmente los jóvenes, porque hay que rescatar a Honduras de estos dos años del robo, latrocinio, mentira, corrupción, narcotráfico. Estamos cooptados por todos lados y ahora nos amenaza, sobre todo con la muerte de algunos personajes, como Paquito de Cantarranas, el alcalde querido de ese pueblo. Creo que la única manera de detener es que el pueblo ore, ayune para que se salgan todos estos demonios que nos están gobernando. Padre, a cuidarse también, porque muchos temen por su vida, hay amenazas a muerte y no puede ser porque la política se supone es una fiesta democrática. Fíjate que siempre he pensado que la política es una cuestión de fiesta y de celebración, pero como se sienten precisamente amenazados de un pueblo que ya está cansado de que le sigan robando y mintiendo, entonces amenazan a los candidatos, meten presos algunos, sin embargo, los que ellos han apresado por corrupción, ahí andan libres y seguirán siempre como candidatos a ser de elección popular. Esto no nos queda más que a nosotros decir, basta ya, como nos decía la conferencia episcopal hace muchos años, basta ya, haremos todo mal, pueblo hondureño, ve a participar el 28 de noviembre votando de una forma masiva y no debemos manipular ninguno de estos actos, sobre todo queriendo pretender que se va a hacer sí a la vida cuando están demostrando que no quieren la vida de nada. Los 90 hospitales que prometieron, tantas cosas que prometieron, y la pregunta está en el aire, y lo vamos a hacer después, ¿dónde está el dinero? ¿Qué hicieron con tanto dinero? Realmente la política, aunque nos amenace, seguiremos adelante para hacer una opción y una...